muy buenas grupo como andamos antes de que me peten los oídos y por cierto ni me escucho vamos a jugar un poco a una de las me dejas hablar te voy a quitar porque como estás en japonés vamos a jugar uno de los juegos que más me gustó uno de los juegos quiero decir una de las series que más me gustó en su momento coño chaval que es un juego que fue bastante buena la serie la verdad nunca jugó al juego por el hecho de que no vino aquí a españa se quedó allí en territorio japonés y bueno y os estaréis preguntando de qué va esto sin más que me apetecía me apetecía jugar un poco a ver cómo era el juego bueno pues como podéis ver nuestro amigo gilipollas el amigo listo y el regordete vale bueno nosotros somos este somos el protagonista vale y la estruta la historia trata sobre que este personaje concreto en un momento de la serie encuentra una chica que está siendo atacada por un monstruo la salva pero se muere entonces la chica en plan de agradecimiento le implanta en vez de un corazón implanta un objeto que se utiliza para sacar armas y vencer a estos bichos esta chica en concreto que no se me acuerdo como se llamaba azúcar no me acuerdo bueno lo voy a le voy a dar al estar estar y ok sandal este era el padre si mal no me recuerdo que era ya no quiero hacer spoilers de la serie porque yo hombre papilón nos hemos saltado un buen cacho de la serie ya que vaya paquete que tenía el que tiene el cabrón bueno imagino que esto será que somos papilón en la serie bueno va a gran mapa bastante grande podemos manejar a dos cada personaje tiene su arma diferente sus habilidades diferentes vale yo seguiré dándole a esta oh cuántos personajes seguro que será el amigo de la chica papilón y este y los otros dos no sé quién puede ser vamos a ir con el protagonista os vais a hartar de oír esa palabra pero pero os vais a hartar de verdad no me acuerdo que tuviera un arma tan chiquita vamos kazuki a ver cómo se juega bueno es como un musou Vale Creo que lo estoy poniendo Mi arma está subiendo nivel Según yo golpeo El arma sube nivel Entonces quitará más Vale, es que no me acordaba que el arma fuera tan pequeño No me acuerdo cómo se llamaban los vistos No, múculos o algo así No me acuerdo No me acuerdo cómo se llamaban Tampoco había este tipo de diseño Era más animalesco Vale Me han rodeado ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me han rodeado! ¡Vaya a probar algún otro botón! ¡El triángulo! ¡El triángulo me gasta... Me gasta energía y... ¿Ya? ¿Me puedo largar? Me gasta energía el triángulo Es como la técnica especial, ¿no? ¡Ostras! ¿Quién es ese? Vale, el círculo... Me pone algo para el círculo Vale, R1 igual a... Ah, vale Es esquivar Muy importante Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Caram! Ah, para quitar el mapa Vale, vale, vale No voy a ir a las cajas No me sirve de nada Ir a las cajas Más, 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 más Ven aquí, ven aquí ¿Qué hace el círculo? A ver Vale, el círculo... Como que ahora mismo No hace nada ¿What? ¿He hecho y de eso? Mi máximo combo ha sido 58 Creo que veo, vale Ven aquí Olé, chaval No sé lo que he hecho Pero me he puesto No es tanto Vale Me imagino que a un objeto ¿No? Para mejorar las habilidades ¿Qué pena que este juego No saliera No saliera en España En Europa Madre mía Me lo hubiera pasado genial Pues la serie Como que me la vi Tres veces La verdad Me gusta muchísimo No, he seguido Pero me la vi Me la vi tres veces Me gustó muchísimo La serie Olé, olé Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Vale Me canso Ja, ja, ja Me canso Vale Vale, ese El bicho ese ¡Uuuh! ¡Combate una bomba! ¡El cabrón! Aquí Luego probaremos a la chica Y si sale Pues algún otro personaje Probamos algún otro personaje Pero De serie Nada Porque Está en japonés Si me tengo que poner A traducir Lo que pone en japonés Va muy muy mal Vale Dos Dos exceptos Si no menos Tengo curiosidad Que Tengo curiosidad De quiénes son Los personajes Que te puedes manejar En este juego Aparte de De la chica Ah, vale, vale Vale, vale, vale Lo entiendo Y seguramente Que habrá que usar Un nivel 2 Para otras puertas ¿No? Vale Oye, pues está completito ¿Eh? No sé qué Dice Pero Está guapo Fijo que El click En las pelis De ahora O En la play 3 560 Vamos O sea Estaría el trofeo El logro de Joder, cuántos hay macho El logro de Sube de nivel Al 50 Que seguramente Será el máximo Dejar de aparecer Sois unos puñeteros Coñazo Igual es que Tengo Play para adelante Oye Es que tengo tiempo No sé si superaré Mi Mi combo Pero me mola Que golpea Ahí en el suelo También me mola Que es una especie Como de Oh Jefe Me suena De que este Si que estaba En la serie Oh Me ha quitado vida Que putada No me ha funcionado Sor Minnie Soy yo O El símbolo de ¡Ah! No se ve... ¡No se ve nada más! ¡Gracias! Soy el puto amo Directamente No sé cómo he seguido Ni lo voy a mirar Vale Esta por la pantalla Que por cierto Uno Vale Don Ni idea Vamos a ir con la chica Papirón Con la chica, venga Vamos a ir con la chica La chica ha tenido Sus armas eran Ah, es que eran súper complicadas De decir No sé cómo decir exactamente Eh Ya estáis viendo, ¿no? Cómo son las armas Es que es súper complicada Es decir ¿Cómo digo yo El arma de este personaje? Mítica arma De personaje femenino, ¿verdad? Que suele ser pierna La verdad Aquí no sé lo que tengo que hacer Como estás japonés Igual tengo que ir a algún lado O matar a todos No sé Me toco Buah, chaval Que 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 con Baco Acabo de hacer, chaval Estoy haciendo el combo De mi vida El combo De mi vida Me ponen los Musou Ahí, ahí, ahí Mierda, mierda, mierda Me canso Perdí el combo Eso se activará Para hacer algo No sé de qué Creo que están dejando aparecer, ¿no? Sí, creo que sí Vale, voy a por el pez Que El pez mejore Bastante Míralo Oh Que me queda poca vida, chaval O sea, ahí está mucho Bueno, siempre se ha dicho Que las versiones japonesas De los juegos Eran más Eran más difíciles La verdad Ven aquí, cabrón Va, para hacer un combo Como el que he hecho Para hacer un combo Como el que he hecho ya Espera Voy a avanzar Porque Quiero coger vida Tampoco sé lo que tengo que hacer Así que Cojo la vida, hija Vale, gracias Vale Vale, el agua reduce velocidad No lo habría adivinado En mi vida Vamos por arriba A ver lo que hay No conozco la zona De la serie Esta zona en la serie No la conozco para nada Tampoco sé a dónde voy Ya digo No tengo ni idea Yo tiro pa'lante Wow Mierda Me ha quitado vida Por probar botones Vale Vale Eso es Quería probar A ver Que hacía Vale Soy la puta Am Ahora Mierda Me canto Todavía Ah, no Bueno, no tanto Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Hay que destrozar esas cosas Fijo Pero fijo además Fijísimo Vale 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 Moríos de una vez Ahí, ahí, ahí Dale, nena Dale Vale Me mola Me mola Los diseños De los bichos La verdad Es que hay Algunos que no salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Para el que le interese también Para no estar muy callado y todo eso Os diré que la serie Complementa totalmente el cómic O sea, os leéis el manga Perdón, cómic no, manga Os leéis el manga Que podéis hacerlo perfectamente O os veis la serie que no se ronda Entre los 26 capítulos, más o menos Y la verdad que la serie La animación de la serie está muy bien hecha Está cojonudamente bien hecha El manga también está Muy bien dibujado Y... Y creo además que la... Creo que es... La textura de... Del manga era diferente La textura del manga Hay alguno más por aquí Es que no sé si tengo que romper eso Es que no sé si tengo que romper eso Tengo que matar a Peña Y ahora hay más, ¿no? He matado todo Creo que sí Y yo la recomiendo mucho La verdad que es una muy buena serie O sea... O sea... O sea... Cojonudamente buena, eh Una de estas ya, muy olvidadas Una pena O sea... Ya no sé qué estará haciendo el manga ¡Vamos! 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 Venga Yo creo que ya no están saliendo Yo creo que ya he matado He destruido todas las Creadoras de enemigos Vale Imagino que ahora solo es matar a los que quedan Y ya está Igual no me voy a subir ahí arriba No sé yo Yo voy a matar ahora a todos Y si no se pasa la pantalla por matar a todos No te caigas No te caigas La verdad que la chica es bastante buena Casi mejor que el chico Casi casi igual mejor Casi casi igual mejor Hay dos por ahí ¿Cuándo han aparecido estos dos? Que no los he visto Ah, que son... vale, las nivel duras ¿No se están apareciendo ya todavía más? ¡Oye, tú! ¡Ah, que no lo he matado! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven aquí! Ahora sí, ¿no? Fuera del agua no eres tan valiente. Vale, ya cada vez hay menos. Es una buena zona para coger experiencia. Una patada. No quedan más, no quedan muchos. ¡Venga! ¡Ya, muérete! Lo presento también en grupo. Antes de nada también hay que decir una cosa muy importante. Hoy se va a decidir una cosa que seguramente joda a muchísima gente en internet. Algunos ya lo sabéis que es lo del Hopi. Se va a discutir una ley, la ley 13 o algo así. Nos va a joder a todos, pero esa ley, por lo que veo... O sea, va a haber como una especie de ordenador o maquinaria que va a estar mirando por todo internet. Cállate. Muy bien. Pues no sé, esto mismo. Por todo internet va a estar mirando. Si hay algo, Copi, si no lo hay. No va a ser una persona, va a ser una máquina. Va a ser una mierda. Nos va a joder bastante. Otra. Qué bueno. Vamos a estar poopeados porque ya no solo van a ser vídeos. Van a ser imágenes, memes, enlaces... Cualquier cosa que tenga Copi, cualquier cosa, no se le va a perdonar. No se va a perder nada, cualquier cosa, eh. Estábamos jodidos. Y hoy se decide. Ostras, esta me suena mogollón. También. Venga, va. Papión. Me encanta el dibujo de esta manga, la verdad. Además se nota el tibuete, ¿no? No, vamos a escoger esto, venga. No puedo pasarlo, venga. Es el problema que... Si no estuviera en japonés, pues... Lo leería. Tampoco puedo escoger ningún otro personaje, con lo cual me jode. Vamos a mirar como es un poquito la pantalla. A ver si hay un jefe mínimamente. Si hay un jefe, pues no. Lo hago. Y terminamos con esta pantalla. Tampoco quiero que estara muy largo. El vídeo de hoy. Simplemente era, pues, que me apetecía... Vi que pude emular este juego y dije, mira, voy a emular. Que me encantaba la serie. Quería recordar... Tener buenos recuerdos otra vez. Y luego la serie, vamos. Yo me la vi dos veces, fíjate. Que la tercera vez, creo que... La vi con mi madre, porque... Le gustó también. Algunas veces me suele ver... Suele ver... Ver alguna serie. Me llama la atención. Y me dice, oye, quiero verla. Y digo, vale, pues venga. A la hora de comer, vemos un capítulo. Y todos los días a la hora de comer, un capítulo. Si eran 23 o 26 capítulos... Bueno, recuerdos de la serie, joder. No hay más temporadas, eh. Porque si me lo vais a preguntar... Solo... Solo es una temporada, eh. Todo el manga. No es muy largo el manga. Así que no os esperéis tramas... Súper complicadas... De la de Dios... Nada, nada. Vaya, que me olvidó la exclusión. Buto Reiki. Mierda. La chica era mejor, eh. Todo hay que decirlo, eh. Vale. Eso sí, lo voy a reconocer... Que era mujer... Que no me acuerdo como se llamaba... Era mucho mejor, Pikachu. Más rápida. Aquí... Creo que tiene más alcance. Oye... Aparece demasiado, ¿no? Yo creo que... Sé que es un Musou, eh. Pero... A mí no es mala... Que... Me da que... Aparece tres pueblos, eh. ¿Todavía más? No... As 쿠k! En todos los juegos verás, o el onigiri, o la leche como nutriente para curarse. ¡No hace gracia! ¡Mierda! ¡Aquí no puedo pelear! ¡No puedo pelear aquí! Tengo que ir a Tierra... ¡Aquí no! ¿Qué pasa? ¡Cómo se ha arreglado el juego! ¡No creo que lo hayáis visto vosotros! ¡No sé! ¡Ahora lo estaréis viendo! ¡Aquí estás! ¡No puedes bajar! ¡Aquí está! ¡Aquí estás! ¡Aquí está! ¡No, por favor! ¡Se losjorís! ¡Pierre el enemigo! ¡Pierre el enemigo! ¡Pierre el enemigo! Y está haciendo gracia, porque todo el juego se está yendo al garete, porque va muy lento. Mira, ahí hay una cosa, pero no voy a ir a por ella. Es perder tiempo. No quiero perder tiempo, porque aquí... ¿Cómo os acojonáis ahora que estáis solos, eh? No me jodas que tengo que ir a por ese. ¡Divelula, ven! ¡Divelula! Ahora vienes, ¿no, capuya? No me acuerdo. El caracol no me acuerdo. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Por qué el caracol? Vale, a ver, soy un jefe aquí y lo termino bien. Porque me gustaría pelear contra algún jefe, a ver cómo son. Venga. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué putada! No me jodas, no me jodas. No me jodas. Os pillé en el aire. Eh, no te canses todavía Venga, aumentamos Iba a decir, aumentamos el combo Pero igual no, eh Dale, dale Voy a encargar de él Porque va a revolotear todo el rato A lo mío No me va a joder Tú de verdad que me suenas de que sí que estabas en la serie Qué raro que todavía no haya aparecido un boss grande Mierda, cuánto sabe No, dale Ya está, ¿no? Me voy a mirar un momento de mirar Hemos pasado la pantalla Hemos pasado la pantalla Ah, pues pensaba que era un jefe No, nada, nada No, nada, nada Me he pasado la pantalla Perfecto 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 Tío, papi, lo apareces constantemente Pero contigo no peleo Una A He sacado una C Pero sigue siendo una A O sea, soy el puto amo Lo habéis pillado, ¿no? Versión japonesa, versión más difícil Pero yo soy... ¡Senshi Kazugi! ¡Senshi Tokiko! ¡Hostia! Este es verdad Este molaba Este me gustaba Tiene una habilidad Una habilidad curiosa Muy bien Perfecto No sé qué es eso Vale, bien Esto no sé qué es Vale, esto es... Ah, lo entiendo Esto me imagino que será Alguna especie como de... Misiones No, no quería darle No, no, fuera, fuera Quiero mirar por un... Por un segundo ¿Qué es esto de aquí? Vale Nada, ¿no? Si, 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 si ¿Eh? Bueno, no sabéis imaginado Quién es quién, ¿no? Por la voz, me imagino Si habéis podido ¿Es esta pantalla? Sí, es esta Bueno No sale ningún otro personaje Una pena Porque me hubiera gustado Probar No sé Algún otro ¿Qué hace el tránsito? La canción es increíble Pero la voy a decir La voy a quitar Porque es mucho La canción me encanta Pero bueno Grupo Lo dejamos aquí Un like tan grande Como un momento infinito Suscribíos Esperemos que os comienzas Dejadme en la cajita De comentarios Si habéis visto la serie Habéis leído el manga Lo conocéis o no lo conocéis Si no lo conocéis Os recomiendo La serie Encadecidamente Muy buena Buzhou Ranking Buzhou Ranking Muy buena De verdad Cortita Sencillita Y oye No será nada Del otro mundo Pero a veces Series cortas Pueden llegar a ser Mucho mejores Que una larga Porque La trama Al final No se jode Contra Las series grandes Es lo que pesa Que la serie Contra más La larga Más se jode Y si no Se puede ver El mejor ejemplo En muchas series Como Naruto O Bleach Que la trama Se alargó Había relleno Entre que la trama Y el relleno Se jodeó Se jodeó todo Hay otras Que le sale mejor Como One Piece Pero Oda Lo hace muy bien Y Dragon Ball Pues Dragon Ball Es Dragon Ball Aunque Dragon Ball Te eche una mierda Dragon Ball Sigue vendiendo Punto pelota Bueno Adiós